¿Cuál es la oportunidad de volver a la casa? Sí, no, feliz de volver aquí a la casa, extrañando los pastos del CDA. Han estado súper intensas las semanas, súper intensos los entrenamientos, así que feliz de todo lo que hemos estado trabajando y creo que tenemos un buen grupo y hemos trabajado de la mejor manera. Nos hemos estado reforzando de la mejor manera. Llegaron grandes jugadoras, la Carla, la Pinilla, la Paloma, que también se integró a principios de año, así que estoy súper contenta de todas las compañeras que somos, del plantel que estamos formando y del equipo que estamos generando aquí en los entrenamientos. No, perfecto, la verdad ya estamos todas súper ansiosas y súper motivadas de que empiece rápido el campeonato. Como te contaba, hemos tenido muy buenas semanas de entrenamiento y creo que apenas pueda empezar vamos a hacer un buen campeonato y obviamente con el objetivo siempre de ser campeona. Sí, yo creo que hemos tenido una adaptación súper rápida. Todos estos meses parados obviamente se nota, pero nos hemos podido adaptar bien. Los entrenamientos, como te comentaba, han sido súper duros y hemos respondido bien, así que yo creo que vamos a llegar a punto al inicio del campeonato. Gracias.